Le alfabet, buen día. El día de hoy vamos a aprender las 16 letras que son propias del alfabeto francés. Pero vamos a resumir un poquito de cómo está compuesto el alfabeto francés que ya lo vimos anteriormente, pero solo lo vamos a poner rapidito aquí. El alfabeto francés tiene 26 letras que son propias del idioma latín, y también 16 que sí son propias del francés, haciendo un total de 42 letras. Vamos a hablar de estas 16 letras que aparecen aquí, y de estas son las que vamos a detallar las 26 letras, ya las vimos anteriormente. Los invito a que vean el video anterior, si no lo vieron, para que puedan aprenderlas. Ok, las 16 letras están compuestas por 13 vocales acentuadas. Una cedilla y dos ligaduras. Las ligaduras normalmente no se ven como tales porque las personas no saben que son una ligadura, sino que creen que están dos letras pegaditas, y las separan solo para leerlo mejor, pero en sí no, estas son así como se ven aquí. O de repente no las usamos porque estamos escribiendo en computadora, y no sabemos cómo hacerlas. Simplemente nos vamos a insertar símbolo, y ahí vamos a encontrar todas las ligaduras y todas las letras con acento, y todas las acentuaciones que ocupemos, y la cedilla. Entonces, tenemos esto así, y en total nos hacen 16 letras, que estas son las que vamos a hablar ahorita. Ok, estas son las 16 letras de las que estoy diciéndolas. Así que, al igual que el español, ocurre con el francés, que a la hora de escribir, debemos prestar mucha atención a la acentuación de las sílabas. Lo difícil está en que nuestras reglas de ortografía contamos únicamente con el acento agudo. No obstante, en francés, la variedad es mucho mayor, ya que debemos tener en cuenta que tenemos el acento agudo, el acento grave, el acento circunflejo, y la diéresis. A diferencia del español, que únicamente se posee el acento agudo, y la diéresis, el idioma francés, tiene los siguientes acentos. Vamos a ver las vocales acentuadas. Vamos a empezar con el acento agudo. El acento agudo tiene únicamente acento en la E. Solamente se encuentra en la E. Así que, es diacrítico, que más se usa en francés. Y representa siempre el sonido E. También se usa en la terminación de los participios pasados, de los verbos. Ahora, tenemos las palabras, que son ejemplos de palabras con las que se escribe la E con acento agudo. Televisión, que significa televisor. Parle, que significa hablado. Serial, que significa cereal. Yo mangué, él comió. Ya he parlé, he hablado. Generación, que es generación. Me chant, que es malvados. Y el ponye, que es esponja. Ahora tenemos el acento grave. En el acento grave, tenemos la A, la E y la U. La E y la U. Es muy corriente que la letra E se ha alargado su pronunciación. La A y la U aparece en algunas palabras de uso corriente, en las que precisa su significado, pero sin modificar la fonética. Sobre la E no tiene ninguna función, pero cambia el sonido. Es una A. Sobre la A es obligatorio para el correcto de ortografía. Se usa para diferenciar las palabras homófonas. Existen muy pocas palabras con una A, con un acento grave, en francés. Y sobre la U, se usa únicamente para la palabra OU, que significa donde, y sirve para diferenciar este adverbio de la conjunción disyuntiva, OU, o en español. Es la única palabra en todo el idioma, y se pronuncia U, como su homófono OU. El acento circunflejo, perdón, vamos a ver primero los ejemplos de el acento grave, que son A, LA, DEJA, SA, DESA, DE, OU, DELA, U, y TRUE. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos sobre los acentos graves, y, estos ahí están cada uno de sus significados. Y tenemos el acento circunflejo, que en el acento circunflejo, se encuentra en todas las vocales, en la A, E, I, O, U. Únicamente en la griega, que es una vocal, para el francés, no se encuentra. Este indica que en el antiguo francés, se solía usar una S, para seguir a la vocal, en la cual está situado, también sirve para las homófonas, para diferenciar, DU, de DO, y, la A se pronuncia, O, la E se pronuncia, E, la IN, y la U, no cambian el sonido, son I, y U, y la O se pronuncia, U, dependiendo de la región, claro. Sabemos que, igual que en Latinoamérica, cambian nuestros cantaditos, nuestras pronunciaciones, así también es allá. ¿Ok? Entonces, tenemos también, los ejemplos de este, de este acento, que es el acento sirvo-conflejo, son, ETRE, DE SER, O ESTAR, FORÉ, DE BOSQUE, CONAID, DE CONOCER, COTÉ, DE COSTA, CHATUM, DE CASTILLO, HOPITAL, DE HOSPITAL, PAREITRE, DE PARECER, Y GUT, DE GUSTO. Luego tenemos, la diéresis, la diéresis, o el trema, como se le dice, se encuentra, en vocales, que son, E, I, U, y en la letra, Y, griega, en muy pocos casos, aparece en la letra griega, más que todo, se usa para nombres propios, y, es usada para evitar, la formación, diígrafo, vocálico, indica que, las vocales, están, dos vocales, formando, un diptongo, deben pronunciarse, separadas, tenemos, noel, navidad, naiv, que es ingenua, maíz, que es maíz, heroín, que es heroína, son muy pocas palabras, las que se utilizan, por eso puse estas, pero, si utilizan, diéresis, algunas más, las que podemos, investigar un poquito más, ok, luego tenemos, la cedilla, antes de la cedilla, vamos a ver, eh, un resumen, de lo que ya vimos anteriormente, el acento agudo, grave, circunflejo, y la diéresis, son los acentos, que conforman, las 16, las 13 letras, de las 16, que son propias del francés, eh, el acento, ay, gu, es el acento agudo, acento grave, la send grab, eh, la send circunflex, y la trem, esos son los acentos, que conforman, las 13 letras, acentuadas, luego tenemos, la cedilla, la cedilla, es esta letra, que podemos ver por acá, a la que, se parece mucho, a la C, y por qué, porque esta es una C, simplemente, que se le añade, una virgulía, que es este pedacito, de aquí, como una S abajo, es esa virgulía, la que hace, que se llame, cedilla, se utiliza, para indicar, la pronunciación, S, y no K, delante, de las letras, A, o, U, como por ejemplo, SA, o sea, en este, no, viene siendo, como la S, de las, de las, K, K, que tenemos, en la C, entonces, este viene, haciendo la diferencia, porque, en la C, solo tenemos, C, S, que suenan, con S, entonces, aquí completamos, SA, SO, SU, y, tenemos, algunos ejemplos, que son, CARSON, SA, ROSOIS, FRANSOIS, todos estos, podemos, verlos, en, eh, buscar, algunos ejemplos, más, y todos estos, suenan, con S, no hay ninguno, que suene, con K, ok, y, luego tenemos, las ligaduras, las ligaduras, son dos, la primera, es, A, E, la ligadura, A, E, es una, contracción, obligatoria, pero, es más rara, y se utiliza, solamente, en palabras latinas, como decir, curriculum vitae, o, en nombres propios, que son nombres, eh, propios, de Francia, aunque, se pronuncia, hacia allá, se tienen que pronunciar, hacia acá, porque, los nombres, no cambian, importando, si, cambia el idioma, por ejemplo, mi nombre, Nilser, se va a pronunciar, Nilser, allá, se va a pronunciar, Nilser, en, Estados Unidos, se va a pronunciar, Nilser, en, Grecia, se va a pronunciar, Nilser, en China, en todos lados, se va a pronunciar, de esa misma forma, por ejemplo, Letita, que va, esa, ese nombre, va con esta ligadura, ese nombre, si, lo vamos a pronunciar, acá, porque, los nombres, no cambian, y, luego tenemos, la ligadura, OE, que es una construcción, de la O, y la E, que tenemos aquí, y, cambia la pronunciación, la pronunciación, si, es, U, U, por ejemplo, tenemos, Sur, que es hermana, U, que son huevos, U, que es obra, y, Kur, que es corazón, entonces, tenemos todas esas palabras, y, vemos que, si cambia, podemos ponerlas separadas, y, de repente, si alguien lo puede entender, pero no todos, entonces, para poder ser más claros, y para que todos nos puedan, entender, tienen que ir, eh, las palabras con la ligadura, eso sería todo por hoy, no sé si tienen alguna duda, pregunta, me la dejan en comentarios, en plataforma, o en correo, y, estoy a la orden.